Gracias compañero Carlos, para el conocimiento del público, Felinos y Laikans. Equipo que gana, equipo que avanza a la final, equipo que pierda, automáticamente estará ocupando el tercer sitio. Así es, señores y señores, vámonos a este bonito deporte. Bueno, nos vamos entonces, señoras y señores. Felinos y Laikans. Esto se va a poner buenísimo, sabrosito. Así que vámonos, señores y señores. El equipo de Felinos, luego, luego, consiguiendo la canasta, aprovechando la ocasión, porque le cayó en las manos de un jugador de Felinos, Laikans. Dicen los árbitros que hay falta. Ahorita, preparándose Montoya. Montoya, y ahorita que nos digan los compañeros, quién es el siguiente o el rival de Montoya. Allá, por favor, compañeros, árbitros. Santa Ana, Santa Ana, después de este partido. Así que, señoras y señores, Felinos, robo de esférico. Ahí está. Violacionantes. Ni modos, violacionantes, marca los árbitros. Así que, señores y señores, avanzamos. El equipo de Felinos, Felinos y Laikans. Totón Tepec contra Tlouin. El número siete, el número nueve, buscando el ocho. El ocho debajo de la tabla. Consigue una canasta. Sacando todo el colmillo, los colmillos que tiene el número ocho. Cuatro a cero, Felinos, cuatro a cero. Cuatro a cero, Felinos. Cuando vemos el número uno, el equipo de Laikans, el número seis, buscando un tiro de media, no hay nada. Cuidado, cuidado. Así que, señoras y señores, vamos. Reanudamos. Ahí tenemos el equipo de Felinos. Felinos, el número nueve. No alcanzamos. ¿Qué dicen allá entre ellos? Son ellos. Así que nosotros continuamos en la narración. Ahí tenemos el número ocho. El número ocho. A ver, ¿qué dice el árbitro? Ya parece que hay una falta. Ahí está. Son dos árbitros ahí. Está descansando el otro. Así que, señoras y señores, esto está buenísimo. Bueno está el partido. Un partido de ida y vuelta. El número siete. El número siete. Aprovechó por la estatura del número ocho. Así que, señoras y señores, cuando vemos allá el número siete. El uno. El uno. Ahora el quince. Quince. Era el doce. Había dicho siete, pero es el doce. Segunda falta nueve. Segunda falta nueve. 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 De felinos. Ahí está la jugada que realiza el equipo de Laikans. El número cinco. Diez para el tiro. El número uno. Y hay una falta. Doble falta me parece. A ver qué indican los árbitros. Ahí está. Doble falta. Doble falta. Doble falta. Así que, señoras y señores, ambos. Ambos jugadores cometieron la falta. De cada quinta. Cada quinteta. Ahí está Laikans. Ahí está la gente de Tlauwi apoyando a su equipo. Por el otro lado, el equipo de Totontepec. Ahí tenemos el número nueve. El número nueve. Pase. Ay, 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 ay. A ver qué dicen los árbitros. Aquí no vimos nada, pero los árbitros ven perfectamente. Si no, chequenlo en su celular. Artebet está presente. Ahí en el Face. Ahí pueden ingresar y chequenlo. Vean el partido. Ahí están los chiflidos del público. La gente se divide. Pero al ratito, todos somos amigos, todos somos compadres. Porque todos vamos a querer bailar. Cuando vemos el número ocho en la línea de tiros. Ahí está un punto a favor de su causa. Vemos allá. El equipo de Laikans. Se pone calientito el partido, señores, señores. Vayan por el ponche. Vayan por el té caliente. Así que, señoras y señores. Ahí tenemos el equipo de Laikans. El número diez. Diez para el tiro. El número uno, un triple. No hay nada. Lo tiene el nueve de felinos. Felinos. Ahí están los gatitos. Felinos. Gatitos que son los felinos. Ahí tenemos el número nueve. El número nueve. Pase. Diez para el tiro. El siete. No hay nada. No hay nada. Por lo tanto. Hay tiempo fuera. Tiempo fuera. Cargado. Para felinos. Así que, señoras y señores. Eso está. Apenitas comenzamos. Todavía no hay nada. Nos quedan tres minutos de juego. Tres minutos y diez segundos. Está buenísimo el partido. Compañero Saúl. Si fuera tan amable de anunciar el score parcial. Por favor. Dos a siete. Dos a siete. Felinos. Ahí está. Ahí está el score parcial, señoras y señores. Dos a siete. Así que, vamos. Reanudamos. Avanzamos. Laicans. El número uno. El de la trencita o el de la melena, dijera el compañero Carlos. Ahí está el equipo de Laicans buscando un triple. Regresa. Se da la vuelta. Número cinco. Encuentra a su compañero. Va a tirar. Tiró. Un triple. Un triple, señoras y señores. Acaba de conseguir el equipo de Laicans. Por lo tanto, felinos. El número nueve. Cinco a siete. Buscando el ocho. Hay una falta ofensiva del número ocho. Así es, señoras y señores. Laicans tiene el esférico. Está marcada la vuelta. Acumulativos. Acumulativos. Felinos. Próximos. Tirables. Acumulativos. Felinos. Próximos. Tirables. Ahí está la jugada del equipo de Laicans. Está parejito el parcial. Así que, todavía hay tiempo. El número doce buscando otro triple. No hay nada. El número nueve lo calma la jugada. Se va. Seguro. Se va a subir en la moto el número nueve. Se consigue una canasta a favor de su equipo. A favor de su equipo, señoras y señores. Cuando vemos allá el equipo de Laicans. El número doce. El número doce buscando un triple. No hay oportunidad y lo encuentra el número cinco. Un tiro de media. Allá dicen los árbitros que hay falta del número quince. Por lo tanto, balón para el equipo de Laicans. Así es, señoras y señores. Hay tiempo fuera. Tiempo fuera. Tiempo fuera, señoras y señores. Niños y niñas. Abuelitos y abuelitas. Así que, saludos cordiales a todos los jóvenes que están en esta cancha municipal. A todos los jóvenes. A todos los jóvenes. Ahí vemos el equipo de felinos dialogando con su entrenador. Y por el otro lado, el equipo de Laicans. Laicans, cuando nos quedan pocos, pocos minutos, pocos segundos, mejor dicho. Ya no son minutos, son segundos. Aquí, que allá, por favor, compañeros, están silbando en la mesa. También nuestros árbitros están concentrados. Hay dos por acumulativos. Hay dos por acumulativos. Ahí está el lanzamiento de Laicans. No hay nada. Compañero Carlos, ¿qué nos comentas? Dinos algo para que nuestro público esté al pendiente. Ya ahorita le cedemos el micrófono al compañero Lalo. Mientras, adelante, Carlos. Adelante. Desde luego, amigo Lali, que acaba de conectar. Acaba de anotar otro punto más. Este equipo de Laicans. Este muchachón que es bastante aguerrido. Vamos a ver cómo reacciona el equipo de felinos. Felinos se va aguerrido. Felinos quiere hacer lo suyo. Ahí estaba el número ocho. ¡Qué forma de disparar! ¡Vaya castigo que se está poniendo ahí! Estos jugadores de Laicans parece que están cayendo. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La gente se mete. La gente dice, no me lo tiren por allá. ¡Ay, Chihuahua! ¡Cómo se está disfrutando este partido en esta noche! Esta, esta última noche así concluye. Y los aplausos, pues, ¿dónde están? Para esos grandes pilares que vienen con todo allá. Esto no se acaba hasta que concluye. ¡Más al ratito! ¡Más al ratito! ¡Once a nueve! ¡Once a nueve! ¡Felinos! ¡Once a nueve! ¡A favor del equipo de felinos! ¡Únicamente dos puntos de diferencia! ¡El equipo de, el equipo de Laicans hace rato! ¡Eliminó al equipo de pulqueros! ¡Estos muchachos que vienen aguerridos! ¡Estos muchachos que se exprimieron con todo! ¡Así se han preparado! ¡Y hoy nos demuestran estas jugadas! ¡De esta forma es como vamos a realizar! ¡Vamos a reanudar este bonito partido! ¡Sáquenme esa mascota porque aquí no hay ni dónde ni cómo atravesar la cancha! ¡Viene el saque lateral que realiza el equipo de Laicans! ¡Qué forma! ¡Qué manera de realizar la jugada el equipo de Laicans! ¡Este muchacho bastante habilidoso! ¡Tercera falta! ¡Número nueve! ¡Felinos! ¡Con una agilidad que acaba de demostrar! ¡Parece que haya! ¡Hailo! ¡Once a once! ¡Marcador parcial! ¡Once a once! Uy, 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 ahí 11 a 11 es el score parcial, vamos a ver, a ver qué dice Felinos, porque Felinos se equivoca en el pase, y el público también lo disfruta, porque sabe que el equipo, saquen esa mascota, por favor, a ver dónde está el vocal que traía el lácteo allí. Chihuahua, dónde está, no es el premio, no es el efectivo todavía, ahí, ya ya se fue, ya se fue, denle chance que se vaya, vamos a ver el equipo de Lycans, porque viene aguerrido, vamos a esperar, a ver qué dice Felinos, Felinos también se va, quiere hacer lo suyo, Felinos bonito, pase y conecta otra canasta más. Vaya partido que estamos viviendo, qué manera de jugar, qué manera de disparar esta bonita jugada. Chihuahua, de dónde sacaron este jugador, este jugadorazo que está disparando con todo, castigando al equipo de Felinos, hace rato el equipo de Pulqueros fue castigado por este mismo jugador, este muchacho que es bastante habilidoso, otra vez Lycans, se va, se fue, con todo, a ver, otra vez, párenmela, a ver, para dónde va, a ver, párenlo ahí, préndenlo, ahí por favor, ese número 5 dice, ahí con calma la jugada nuevamente, compañero, no, no pasa nada, si no la metiste, aquí estamos. 10 para el tiro, 10 para el tiro, 10 para el tiro, dicen los señores oficiales, el número 7 nuevamente, fíjense nada más, de qué manera corta, de qué manera penetra, así lo hace Lycans. ¡Vaya, vaya, vaya partido de emoción, adelante, Lalo, de veras, me está dejando sin voz estos dos grandes equipos, adelante! Avanzamos entonces, avanzamos con este partido Tenemos al equipo de Laikans, el equipo local Enfrentando al equipo de Felinos Enfrentando al equipo de Totontepec, Villa de Morelos El árbitro en esta ocasión Marca pelota que va para el equipo de Laikans En la línea de castigo En la línea de fuego vamos a tener Al camiseta número 10 Y si no me equivoco esto lo marcan como una falta antideportiva Si, está marcando como una falta antideportiva Nadie va a venir a defender esta pelota Y la posesión le va a pertenecer al equipo de Laikans Camiseta número 10 Número 10, Mosa y Muta, número 10 Suma un punto en la línea de castigo Segunda y última ejecución Prepara punta fuego No consigue puntos y la posesión le sigue perteneciendo 13 a 16, 13 a 16 Laikans 13 a 16 el marcador 3 puntos de diferencia Está arriba el equipo de Laikans Veremos que hace el número 6 Entregando, circulando 10 para el tiro 10 para el tiro La pelota tiene que raspar el aro ya Y ahora en esta alternancia Se marca pelota para el equipo de Felinos La siguiente alternancia será para el equipo de Laikans Viene manejando su esférico Viene manejando la posesión de la pelota Camiseta número 7 para Salatiel Salatiel enfrentar a la primera defensa Intentan circular, intentan producir, intentan proyectar Intentan tejer la jugada Pero antes hay una infracción del camiseta número 6 Del equipo de Laikans Y el número 6 comete su tercera falta personal Tercera falta personal Camiseta número 6 de Laikans Avanza el equipo de Felinos Avanza el equipo de Totón Avanza el número 15 Gira o no Entrega para Oscar número 5 La pelota bailotea No entra ese balón Y la alternancia En estos momentos se va Se va Se va para el equipo de Laikans El equipo local Va a empezar a tejer Va a empezar a armar Va a empezar a estructurar la jugada ofensiva Rebasando el medio sector Ahora tres cuartos de cancha Tres cuartos de cancha Ya han quedado total y completamente quemados Vienen en el último turno Diez para el tiro Diez para el tiro Viene el lanzamiento La pelota raspa al lado Nada más No entra ese balón Se pierde el esférico Y la posesión de la pelota Le sigue perteneciendo al equipo de Laikans Van a poner en movimiento la línea de fondo Levanta la cabeza Diez para el tiro Diez para el tiro Va a llegar el triple No conecta esa pelota No conecta ese balón El esférico se va para el equipo de Felinos de Totón Avanzando camiseta número ocho El hijo de Atilano Viene manejando Viene reteniendo Viene deteniendo Viene soltando Circulando Desahogando la jugada De número quince Diez para el tiro Amaga con el lanzamiento Diez para el tiro La pelota ya tiene que raspar el aro Número cinco Nueve De larga distancia No entra esa pelota Y finalmente Se comete la infracción Se comete la falta Foul de número seis Sujeta y tiene preventivo Preventivo número seis Preventivo número seis Laikans Cuatro faltas personales Camiseta número seis De Laikans Cuatro faltas personales Y el balón viene Con el dorsal número ocho En la línea de castigo El número ocho Se equivoca En el primer lanzamiento La segunda y última ejecución Veremos si hace efectivo No el lanzamiento Camiseta número ocho Punto Hay un punto Para el equipo de Felinos Y también hay un minuto De tiempo fuera Minuto de tiempo fuera Para que ambos equipos Reestructuren las últimas jugadas Ofensivas y defensivas En este partido En este encuentro Partido por la permanencia Partido para seguir avanzando Partido para quedarse Partido para mantenerse Así que el equipo de Felinos Y el equipo de Laikans Están entregando Los últimos Catorce A dieciséis Catorce a dieciséis Laikans Un minuto Veinte segundos Por jugar Catorce Dieciséis Un minuto Y veinte segundos Por jugar Y estos dos equipos Fueron los finalistas Fueron los dos equipos Que jugaron la gran final El día nueve de diciembre En la comunidad de San Juan Metal Tepec Y hoy otra vez Están encontrándose Están enfrentándose En la comunidad de San Juan Metal Tepec Se enfrentaron En la gran final El equipo de Felinos Y el equipo de Laikans Camiseta número uno Levantando la cabeza Observando panorama Con quien suelta Con quien descuenta Y el partido Y el lanzamiento En la pintura No consigue nada Y el esférico Se pierde El esférico Se va Y quedan Sesenta segundos Por jugar Sesenta segundos De juego Empieza a quemarse El reloj Empiezan a quemarse Los últimos segundos El partido Va a llegar a su final Estamos en el último tramo El árbitro indica Que rasparon Contactaron esa pelota Contactaron ese balón Así que le sigue Perteneciendo el esférico Al equipo de Felinos De Totón Ocho Cinco Con el lanzamiento Antes el árbitro Indica que el esférico Se queda Para el equipo de Felinos Se anula toda la jugada Camiseta número cinco Cometiendo la infracción A poner en movimiento Salatiel Camiseta número nueve Levanta y entrega Para el cinco Sigue el esférico Que se va Para el equipo De Laikans Hay un desplazamiento Marca el árbitro Así que vamos a entrar A los últimos Treinta y cinco segundos De juego Toma la posesión Toma la presión Viene avanzando El equipo de Laikans Viene avanzando El equipo local Viene avanzando El número doce Y se van juntando Y es para el tiro Diez para el tiro La pelota Va a llegar El número uno Pierde un segundo En el lanzamiento Y esto es una falta Falta que marca Al árbitro Foul del número nueve Bloqueo ilegal Y hay dos tiros libres Aquí va a venir El equipo de Laikans Preventivo número nueve Preventivo número nueve Felinos Acumulativos Para el equipo De felinos Aquí va a venir El número uno A ejecutar Sumo un punto En la línea de castigo Están prácticamente Liquidando Están finiquitando Último clavo Que le van a poner Al encuentro Viene el número uno Y sumo el punto Entrega al punto Cien por ciento De efectividad En la línea de castigo Y los últimos Quince segundos Catorce a dieciocho Catorce a dieciocho Laikans Catorce a dieciocho Favoreciendo al equipo De Laikans Parece que el encuentro Está finiquitado Parece que el encuentro Está liquidado Y quedan Quince segundos En el cronómetro Quince segundos En el reloj Y los quince segundos Los dejamos En la voz Y en la narración Del amigo Vladimir Gracias compañero Gerardo Así es señoras Señores Que partidazo Estamos presenciando En esta hermosa noche Felino tiene El esférico El número ocho El número ocho Con el esférico Es el nueve Es el nueve Un triple Pero lo tiene Laikans Dicen los árbitros Que hay una falta Así que señoras Y señores Los árbitros Indican Que hay dos posibles Así que Tenemos Que avanzar Por el otro Tablero Así es señoras Y señores Cuando nos quedan Seis segundos De juego Vaya vaya Que partidazo Dos equipazos Así es señoras Y señores Así que Equipo que Gana Equipo que se va A la gran final Ahí está Un punto más A favor de laikans Señoras y señores Niños y niñas Jóvenes Jóvenes Que nos acompaña Y otra Ay 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 Lo calma la jugada El número uno Y Todavía El equipo de felinos Cometió la falta Por esa razón Nos vamos Nos vamos Al tablero A la línea De tiros libre Y hay dos posibles El número uno El de la melena Decía Decía el compañero Carlos Ahí vemos Ay 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 No quiere el arillo Ahora A ver Que dice El siguiente tiro Vemos el lanzamiento Tampoco Y Suena chicharra Los aplausos Querido público Los aplausos Así que Ya tenemos El equipo Que va a estar Compitiendo Contra Chapulines Y vienen Vienen Montoya